¡Abran pasos señores! ¡Que aquí llegó un sentimiento que va a dejar huella en tu corazón! ¡Ademir Córdoba y su grupo! ¡Pasión y elegancia! ¡Me dicen que soy culpable de ese hueco que está roto, pero no es así, Cholita! ¡Me dicen que soy culpable de ese hueco que está roto, pero no es así, Cholita! ¡Si solo yo te he rogado para que tapes el hueco de mi chocita, te digo! ¡Si solo yo te he rogado para que tapes el hueco de mi chocita, te digo! ¡Como soy buen techerito! ¡Como soy buen techerito! ¡De frente hasta el parjuequito! ¡Como soy buen techerito! ¡Como soy buen techerito! ¡De frente hasta el parjuequito! ¡Espero que tapes muy bien! ¡Este huequito roquita, te mucho estaba rotiendo! ¡Espero que tapes muy bien! ¡Este huequito roquita, te mucho estaba rotiendo! Echazo yo detallado, arrodillado de pie, pero tapeno a dos huecos Echazo yo detallado, arrodillado de pie, pero tapeno a dos huecos Me dicen que soy culpable de ese huequito que está roto Pero como soy buen techerito, con gusto voy a tapar tu huequito Cholita Me dicen que soy culpable de ese hueco que está roto Pero no es así, Cholita Me dicen que soy culpable de ese hueco que está roto Pero no es así, Cholita Si solo yo te rogaba para que tapes el huequito De mi chocita que vivo Si solo yo te rogaba para que tapes el huequito De mi chocita que vivo Como soy buen techerito, como soy buen techerito De frente a tapar huequito Como soy buen techerito, como soy buen techerito De frente a tapar huequito Espero que tal vez muy bien este huequito rotito De mucho estaba roto Espero que tal vez muy bien este huequito rotito De mucho estaba roto Te echando yo le he fallado Arrodillado de pie Pero tapé los dos huecos Te echando yo le he fallado Arrodillado de pie Pero tapé los dos huecos Sentimiento por todo el Perú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!